Con este tema de la pandemia se ha implementado el uso de las aulas virtuales como ya se venía haciendo, se intensificó muchísimo, dando la posibilidad al alumno que se pueda comunicar y que pueda desarrollar su aprendizaje a través del aula y con dos plataformas que sirven como apoyo para poder desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas plataformas que nosotros utilizamos son Meet y Zoom, que son dos plataformas que permiten realizar videollamadas. Hay que tener en cuenta que son bastante intuitivas, bastante sencillas para poder utilizar y permiten que podamos tener clases con los alumnos como si estuviéramos todos en una misma aula. Son plataformas gratuitas, como les decía, y además permiten tener una gran cantidad de alumnos. Si bien tienen limitaciones, se adecúan perfectamente a la utilización que nosotros le estamos dando apoyándonos, por supuesto, en el aula virtual que es nuestro fuerte. Estas dos plataformas permiten además, en el caso de ser necesario, poder conectar una cámara más, aparte de la que tenemos en la compu y de esa forma poder cambiar de cámara con un simple clic como para poder anexar un pizarrón e ir desarrollando todas las actividades que sean necesarias, que el alumno no solamente escuche y pueda seguir en un material impreso, sino que aparte pueda de una forma u otra ver cómo se desarrolla la actividad en un pizarrón como si estuviera en el aula. Este tipo de plataformas, si bien son gratuitas, hay otras que también se utilizan, por ejemplo, para los exámenes y en el cual se graban cada uno de los exámenes para dar mayor seguridad y seriedad también a esa instancia.